Bueno, ¿y qué actividades van a organizar? ¿A partir de qué hora? Porque sé que Macuspana está repleto ahora mismo de gente. Fíjate que vi hace un rato en un canal internacional y ya hay tomas en el CNN y ya está llegando la gente. Nosotros nos damos cuenta que estos eventos unen a mucha gente. Hay de todas las corrientes, sobre todo gente que cree en lo rituales, en la energía, en la energía divina. Y para eso se prepararon una serie de eventos. Es una asociación civil, se llaman los guardianes del Cerro del Tortuguero. No tiene nada que ver con ningún gobierno, ni estatal, ni municipal, ni federal. No, porque luego hay unos que se levantan ahí el cuello. Absolutamente. Yo lo organicé. Y no aportaron nada. No, hombre, ni baños. Absolutamente nada. Así es que la asociación civil se organizó y va a haber una serie de conferencias. Ya empezó ahorita a las cinco de la tarde una conferencia de, aquí tenemos el dato, de la arquitecta Patricia Pérez Cantú sobre la geometría sagrada de los mayas. Ok. Es el primer evento de hoy. Y el día de mañana, desde las cinco y media de la mañana hasta las siete de la noche, hay actividades. Todas son de carácter místico, ritual, básicamente eso. Sin embargo, también hay actividades el 22 y el 23 y todas son con la misma temática. Mañana, viernes, esencialmente, ¿qué hay? Esencialmente mañana. Va a haber una meditación masiva a las once de la mañana, va a haber una conferencia antes de diez a once de la mañana por el antropólogo Francis Curvin Aguilar. O sea, la gente que vaya, eso es lo que va a encontrar. Ustedes saben que el sitio arqueológico El Tortuguero es una zona que no ha sido expuesta, todas las pirámides están ocultas, no hay ningún trabajo. Y algunas destruidas en su totalidad, no existen. No existen. Y bueno, esa es otra de las cosas que se van a encontrar en Tortuguero. Nosotros, los que vivimos en Tabasco, algunos no somos tabasqueños, pero estar en este preciso momento, en este final de la era de 400 años, o sea, esto es verdaderamente trascendental para nuestra cultura. Es el momento, es el aquí y el ahora. No se va a acabar, lo sabemos, es parte del mito, pero como conciencia social y como parte cultural, nos tocó vivir a ti, a ti y a todos los que nos están escuchando. Estamos en el momento preciso. ¿Dónde nos podemos poner en contacto si queremos ser amigos del Tortuguero? ¡Ay, estupendo! ¡Qué buena pregunta! A ver, Hortensia. Tenemos una página en Facebook que se llama Salvemos el Tortuguero. Ahí ya vemos una comunidad muy grande y investigadores, arqueólogos, antropólogos, geólogos, que se están uniendo a esta causa. ¿Qué va a haber el sábado y el domingo? También son meditaciones, son cadenas de energía, rituales y ofrendas, sobre todo ofrendas de semillas, de luz. Básicamente esa es la programación. Y, pero no se va a acabar el mundo. Definitivamente, claro que no. Mira, va a empezar, va a terminar una era importantísima, muy importante, 400 años, pero viene un renacer. Y parece, dicen las personas que saben de esto, que esas alineaciones que ya hubo de los planetas y esa irradiación que no la vemos, pero sí la sentimos, probablemente esté sucediendo. No sé si a los amigos que nos escuchan han sentido algunos mareos, dolores de cabeza, mucha gente. Dolor intenso en la pierna derecha. Estamos sintiendo cosas extrañas. Y eso es lo de menos. Aunque no sientas nada, nos está llegando alguna energía. Y la energía que debemos de tomar es de amor, de paz, de reconciliación. ¿Con quién? Con la naturaleza. Están ustedes invitados mañana desde muy temprano, desde las cinco y media de la mañana, ya hay actividades. El cerro no es un lugar que esté expuesto, no van a ver nada. Está oculto, no está expuesto. Hay estudios interesantes de recreaciones. Por ejemplo, aquí traigo en el programa cómo tentativamente puede ser el centro ceremonial. Aquí hay una recreación de un investigador de la UNAM, Alfonso Arellano Hernández. Él hizo esta recreación. ¿Es epigrafista él? Él es epigrafista del Centro de Estudios Mayas de la UNAM. Sí, claro. Es todo un estudioso. Esto no es improvisado. Tenemos soportes de profesionales, de gente que está totalmente inmersa en el tema. ¿Por qué? Siempre tienen la duda. ¿Por qué Maya Olmeca? Ah, eso es muy, muy interesante. A ver, ¿por qué? Porque hay una distancia enorme entre los Olmecas y los Mayas. Hay una distancia enorme. Sin embargo, hay algunos estudios que revelan que es la cultura madre, definitivamente. De ahí surgió el juego de pelota y que, bueno, los Mayas llegaron, incluso hasta el cero llegan a decir que desde ahí ya viene el cero, pero que los Mayas vinieron a perfeccionarlo. Las matemáticas. Las matemáticas. Pero la cultura madre es la Olmeca y de ahí parece que viene el renacer de los Mayas. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.